...que efectivamente están abriendo las discotecas a pesar... Debido a los escándalos y desobediencia a la autoridad por parte de los dueños de las discotecas que se encuentran en la zona centro del distrito de Nuevo Chimbote, la comuna sureña crearía una ordenanza municipal para sancionar drásticamente a los malos empresarios. ¿Sanciones se va a tomar en cuenta, no? ¿Una ordenanza municipal posiblemente más adelante se va a tomar en cuenta? Posiblemente, sí, en eso estamos. Estamos en conversaciones y va a ver que se hace un ordenanza municipal, pero todavía no quiero andar mucho en el detalle, puesto que quiero informarme bien y cuando ya se tenga algo más concreto ya lo estoy... Más o menos la implementación de la ordenanza municipal, básicamente en qué se va a incidir más este municipio, si estoy como encargada de esta área, ¿no? ¿En qué más se va a incidir? Bueno, estamos viendo ver la forma de hacer el tapeado de los locales que no cuenten o que desobedezcan. Y aparte de la multa, ¿no? Por supuesto, y aparte de la multa. La representante de la comuna sureña, Karina Gil, fue enfática en señalar que se encuentran en constante trabajo coordinando con las diferentes autoridades a fin de que se cierren las discotecas, ya que algunas de ellas hacen caso omiso a las autoridades. A la semana siguiente, estas discotecas siguen funcionando, siendo caso omiso, ¿no? ¿Y el municipio qué está haciendo frente a él? Mira, cuando suceden estos casos, nosotros al día siguiente o a los dos días estamos yendo con la policía para constatar y que verifique que efectivamente están abriendo las discotecas a pesar de que han sido clausuradas. Ese operativo lo hacemos de un momento u otro con la policía, solo con la policía para constatar. Karina Gil invocó a los empresarios que tienen sus discotecas que se acerquen al área de comercialización de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, con la finalidad de que sus trámites de licencia sean agilizadas. Bueno, ¿qué le diría a ustedes a aquellos que están pretendiendo nuevamente abrir, no? Claro, o sea, yo pediría, yo invoco de verdad a todos los establecimientos, discotecas, ¿no? De que si deseen trabajar tranquilos, ¿no? Y de acuerdo a la ley, que se acerquen acá para que agilicen sus papeles. Nosotros vamos a atenderlos de forma rápida e inmediata, en pocos días. O sea, el trámite ahora es más rápido. Incluso a las personas que tienen también su documentación por silencio administrativo, por favor, les pido que no se confíen con esa documentación, porque igual ellos tienen que venir a continuar a hacer sus documentos. Estamos acá aptos de ya no se atenderlos de la forma más rápida posible, porque a veces es lo que ellos piensan que efectivamente están abriendo las discotecas a pesar de...